Prólogo Una malcriada No obstante La adolescencia Al bajarme la regla Salve una adolescencia salvaje Lo que la gente llamaba La edad del pago Pero no era la edad del pago Era la enfermedad Era la rebeldía Observaban cambios extraños Por parte de mis seres queridos Malas compañías Intentos de suicidio Y en la fase maníaca Con prosillón Que no cambia mi intención La cosa va subiendo y subiendo Este rato Quiero dejar claro Que hay un tabú Entre las enfermedades mentales Y sobre todo en la mía El trastorno bipolar Que se ha marcado en la sociedad Empiezo Voy a leeros un poquito No voy a leer todo Para que así os descarguéis el libro En ebook, en Amazon O en la Casa del Libro ¿De acuerdo? La misma mirada que Michael Es decir, en el apellido del padrino Ese fantástico actor Pachino Tengo mi pintura de mi habitación Tan día y distante Jodidamente Porque no soy una chica Diez que digamos Pero tampoco estoy mal Con casi treinta años Tengo unas violencias Que dan mucho que hablar Así empieza la historia En la historia Y el primer día Y el primer día Dijo Querida Nuria Contaste Dígame usted Escuchó todo el H6 No era otro que Miguel Quien me llamaba Quien iba a ser sino Pues mi amigo El presidiario Un inculto como aquel Que frecuenta Gentuza, chavacana Y barrera Todo la estirpe En catalogar A los pacientes Que entran y salen Del hospital Cuando primero no sé No debería ser él Que ya sea la puta boca Por el delito que cometió El muy hijo de puta Pero en fin Esta historia No la pienso contar En mi diario Porque no me afecta Y es muy grave Para ser publicado Contada Después de salir A que lo arreglo Un lugar Al que espero no volver Toco madera Por las cosas Que allí pasan Esta Mi última vez Lo pasé fatal Hace un año Y aún no logro Dormir bien De las noches Aún escucho los gritos De aquel muchacho De veinticinco años Incesantes Retumbar en mi cabeza He tenido encerrado La habitación De la detención Así Los veintidós días Se duró mi ingreso Fue un infierno Para mí Imaginaos Para aquel muchacho No sé apenas Si estará vivo No aguantó en pie Pesaba cuarenta y dos kilos Era incesante Sus gritos Por la noche Llamando A sus padres Madre En la cual Yo mismo Se falleció Aún no entiendo Por qué No se llegó No se llegó A denunciar El intento Y habrá casos Parecidos En hospitales mentales La gente Siempre me ha importado Demasiado La opinión De los demás Inclusive La de mi familia Llegaré Que no soy buena En todo Vale Sería egocéntrica ¿Qué pasa? Vivo con mi enfermedad Y luego No me contestas Aún recuerdo Cuando tuve la bronca De silo Con Han Me acabé cagando En todo lo que se menea Y punto Para su cultura Es una ofensa Muy grande Pero para nosotros Grave Es que te abandonen Dos veces Como si fueras Peor que un perro En la calle No le vas a dejar Una vez Me tuvo que viajar Dos Hijo de puta Rastrero En fin Ahora voy a centrarme En mi historia La historia De la bipolar Que supongo Que como muchas otras No soy especial Por ello Y pretendo Me cagreo Mis enfermedades Como hace Muchísima gente Anónima Saliendo a contar Sus historias Por la tele Yo lo hago Por la red Porque me da La gana Y gratis Y todo me da Salen del toto Si véis a ver El padrino O la familia De Felini Os dais cuenta Que de los tres antes Que son A veces las familias Y lo unidas Que están entre sí Pues bien Mi familia Es de esas Pero lo llevan A la voz Lo llevan La voz Cantante Las mujeres Somos una gana De mujeres Se puede decir Si más bien La gana Que ha murido Hace cuatro años Y todo me relevo Mi abuela Yo por supuesto Si me soy La oveja negra De esa familia Por eso creo Todo lo que Emprendo Nunca lo hago Termino Voy para los treinta Y me tratan Como una beba Alucina por un tubo Es acojonante O no Yo solita Me puedo defender Si ellas supiesen Lo que no tienen Ni zorra ideas De mi vida Me sobreprotegen En exceso Mi vida Mi mañana tal Que acaban sintiéndote Idiota Estúpida Hasta gilipollas Y en ocasiones Ridícula Nadie sabe Lo que es tener Que me di un permiso Para todo A veces pienso Que hasta para cagar No se fían de mi Pero si cuando yo Me comportaba mal Inclusive consumía Que no se ha fumado Un puerro De los 16 A los 23 años Romper con la persona En cuestión Y dejar Los vicios Tontos Que por otra parte Se dice Que la marihuana Va bien Para la esclerosis Y las enfermedades Para mí Deberían realizar Las drogas blandas Comentarios De una hipuela He sufrido Padecidas fobias En incontables ocasiones Ahora Fobia Que la osteofobia Fobia social Vido pañico A salir sola Solo es de la antisocial Por naturaleza Pero cuando ingreso Hago amistades O conocidos O facilidad Ya que me abro A la gente Con gran facilidad Eso lo debo De sacar De mi abuela Creo No soporto Las mentiras Odio las falsas Saudades Y me gusta Ir de frente En una relación De pareja Quizás por ello Mi ex pakistaní Me dejase tirada Como un perro Dos veces Y hasta aquí El relato Que he leído por hoy Espero que os guste el libro Que los compréis En Amazon En Kindle O en la casa del libro También en Kindle O en papel En formato papel Descargaos mi libro En Kindle O compréis En formato papel Amazon En la casa del libro También está en el corte inglés